Música Es que ya está el pinche lleno Voy a llorar Ya nos vamos gente, ya nos vamos Obvio ¿Qué onda Pancho? ¿Ya listo o qué? ¿Ya listo o qué? ¿Ya listo o qué? ¿Ya listo o qué? A ver Yona Tus cosas ¿Cómo te sientes Yona? Rico Es todo, es todo Es todo, es todo No se saque los mocos Si es grande Y hay que regresar a Topino Como los Topinos no andaron Si no, no está Ya no me va a estar muy bien ¿Cómo es? ¿Cómo es? Era un buen paciente Tiene un negocio ¿Algo por la cámara vato? Pues ya empieza el nerviosito ¿Estás emocionado Rodri? Sí, pero lo menos para ti ¿Eso qué fue eso? ¿Quién sabe? Estás viboreando ¿Para qué te haces? Es una manera muy discreta Oye, de hacerlo ¿Listo para ver la sonata otra vez? ¿Listo para ver la sonata otra vez? Neta sí Neta sí Y Valeria, ¿por qué no? Valeria, ¿por qué no? ¿Unas palabras, Aida? Tengo sueño Porque ayer fue a ver su mando ¿Y no te gustó ahora? No Me encantó ¿Estás lista o qué? Excelente Ya nos vamos, banda Ya nos vamos ¿Dónde está Bésica? Que van a tener que vender bolis Por un año Y lo otro ¡Qué flipo! ¡Juga, fuga! Haz tu cara de... Cuéntame más Nadie me creía Que hay una maquinita De audífonos Mira la bocina Como en el camión Acá Es de pura casualidad ¿Qué van a comprar? Nada Nada, estamos aquí Dime que venden audífonos ¿Tienes grabando? Sí Y esto hace dos años Yo traje mis audífonos Hola ¿Tienes que vi algo? ¿Tienes grabando? No me traje mejor Pero me traje los audífonos Me dejó Bien No me traje de tampoco Nada, nada No me traje las cosas No te traje de nada No me traje de nada No me traje de ti ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Si para que la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Gracias! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? El primer vuelo de la banda, el mío, el de toda la vida, es un orgullo venir con estos cabrones y es la primera vez que viajamos. Una hora de viaje, casual con unos drinks. Una hora de viaje, una hora de acompañar con estos cabrones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.